Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí explicando un poquito cómo se le gana a Pyke en el torneo de las almas con Samira. Lo que tenemos que hacer es un cambio en sus habilidades, no dejarlas por defecto o como se ha ido subiendo. Lo que hice en este video fue cambiar la Q. Lo que hice fue cambiar la Q, aunque me daba más daño, pero no teníamos escudo, por la primera Q. Que te inflige menos daño, pero te da la posibilidad de cambiar las almas más fáciles. O sea, de una forma más rápida y así poder tener la ulti más lista. Eso fue lo que hice primero en el cambio de la Q. La W la dejé igual, porque igual queremos infligir daño y también curarnos, que es muy importante con Pyke vs Pyke. Para que no lleguemos al límite de vida y él pueda usar la ulti contra nosotros. La W la tenemos al máximo, eligiendo la última arma. La E lo que hice también fue cambiarla, porque no hay nada de golpe crítico ni nada. Y no quiere infligir golpe crítico, sino que quería generar más daño y aplicar herida para que vaya perdiendo más vida Pyke. Entonces volví a ponerla de golpe fatal. Eso generó mal daño y por supuesto la herida que va causando un sangrado mucho más importante en el enemigo. Ya con esos cambios me fui a la pelea y esto fue lo que pasó. Y ya con esos cambios me fui a la pelea y esto fue lo que pasó. Como vieron a Pyke se le derrotó, pero así fue como logré pasar esta última parte del evento. Porque el próximo será abierto el 3 de agosto, donde ya podemos seguir con Evelyn, Seth, Shaco, Viego. Que son las skins, aspectos que saldrán en esa fecha. Pero Pyke se le vence así, cualquier duda, cualquier comentario no olviden dejarlo. Gracias por ver el videíto.